Gualterio Pérez Bartolo, habitante del municipio de Ayotzintepec, interpuso una denuncia formal en contra del candidato a la presidencia municipal de Ayotzintepec por el Partido Revolucionario Institucional PRI, Tomás Salas Mariano, por intento de homicidio y robo. Explicó que fue la noche de este viernes cuando se trasladó al tramo carretero de Ayotzintepec a San Pedro Osumacín, debido a que fue a reparar una camioneta de su hermano, ya que él es mecánico. Sin embargo, después de la noche, llegaron los militantes con el candidato Tomás Salas Mariano y lo agredieron. Como a las ocho y cuarto, cuando ya me disponía a regresar, porque la camioneta ya la había arreglado, en eso que aparecieron Tomás Salas Mariano, el candidato, y demás personas que lo acompañaban. En ese momento yo me disponía a mover el vehículo que yo había arreglado, y pues llegaron contra mí, empezaron a agredirme. Tomás Salas Mariano se acercó a mí con su hermano y demás que lo acompañaban. Pues ellos, con las personas que estaban ahí presentes, los conocí porque son de Ayotzintepec, y uno me agarró una mano izquierda, la otra la mano derecha, y este Tomás Salas me estaba ahorcando. Minutos después lo soltó y se fueron del lugar, no sin antes, robarle parte de las pertenencias que tenía, situación por la cual este sábado interpuso la demanda ante las instancias correspondientes. Por eso que hoy vengo a hacer la denuncia formal, pues espero que le dé un proceso legal debidamente como se tiene que ser. Pero no me siento bien porque tengo temor de que si llegase a pasarle algo a mi familia o a mí, pues es por eso que acudo ante esta Fiscalía, y pues vincar esas responsabilidades. ¿Ya se hizo la denuncia formal? Ya, intento de homicidio porque, pues como lo vuelvo a repetir, me estaba ahorcando por robo, porque también se robaron objetos que yo traía personales. ¿Me repite el nombre de esta persona del candidato? Tomás Salas Mariano es candidato del PRI a la presidencia municipal por Ayotzintepec. El afectado señaló que nunca había tenido problemas con el candidato del PRI, sin embargo dijo que esto pudo haber sido debido a que él militaba antes en este partido, pero decidió cambiarse. Con imágenes de David Barahona, informo Dora Timoteo.